La cruz de tequila no por alguna vez El ansia en los ojos, el alma en la voz Con miedo nos miramos Pensando que tal vez Aún está el rencor en uno de los dos Fue cierto vivido y cierto de amor Que tanto martirio por fin terminó Que ahora al encontrarnos de regreso Entre lágrimas y besos volvemos por Dios Lloras, que bien me haces con tu llano Tanto, pero que ya no duele el corazón No me hables de tu herida Dime nombre, es el pasado, es el sueño destrozado Con razón o sin razón Yo también estupida Esperando inútilmente Con los puños en la frente Siempre ausente y perseguida Lloras, también yo sé lo que es estar Los ojos llenos de sangre De tanto y tanto llorar La antigua vereda Que gris callejón De siempre, siempre, la luz del andén Recuerda cuántas veces Si no a tu ilusión Detrás del humo azul que se llevaba el tren No es cierto, mi vida No es cierto, mi amor Que tanto martirio por fin terminó Que ahora al encontrarnos de regreso Entre lágrimas y besos Volvemos del adiós Lloras, que bien me haces con tu llanto Tanto, que ya no duele el corazón No me hables de tu herida Ni me piensas el pasado Ni me piensas el pasado Ni mi sueño destrozado Con razón o sin razón Yo también estupida Esperando inútilmente Con los puños en la frente Siempre ausente y perseguida Lloras, también yo sé lo que es estar Los ojos llenos de sangre Tendrás, también yo sé lo que es estar Bueno, como yo soy la dueña de la pelota Voy a cantar otro ¡Bravo! 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 ¡Bravo!